No me robes más melones No me robes que te he pillado ¡Ey! ¡Cosme! Voy a saltar la tapia Ándate con ojo o comerás perdigón ¡Perdigones! ¡Aman salva! ¡Perdigones! ¡En plan trabunco! ¡Sí! Más que la tragedia Un cuerpo yace en medio del sembrado No me robes más melones No me robes que te he pillado No tan coches con disfruta Que no te vean brincar la tapia ¡Ey! ¡Cosme! Voy a saltar la ida ¡Nananananana! Un cuerpo yace en medio del sembrado ¡Te lo dije, Cosme! ¡Te lo digo, Nascene! ¡Cao! ¡Gracias por ver! ¡Vamos! ¡Perdigones!